Noticia de última hora sobre Rocío Flores la colaboradora de Ana Rosa. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores al final consigue llevar a juicio a los responsables de la fábrica de la tele, por emitir la sentencia suya de cuando era menor de edad. En un principio la demanda fue archivada pero el abocado de Rocío Flores recurrió a la audiencia provincial de Madrid y hoy le denuncia va para, delante. Así que Oscar Cornejo y Adrián Madrid se sientan en banquillo otra vez más. Hace meses, en el programa que presentaba, Carlota Corredera decía esto a Rocío Flores. En esta dinámica de dar por verdad cosas que son falsas y que además ya se ha demostrado que son falsas, al final yo no sé exactamente cuál es el problema o qué parte de la distorsión nos aplica a todos. Pero es que yo recuerdo perfectamente que el otro día, además lo subió alguien a Twitter, Belén Esteban, precisamente Belén Esteban contó en uno de los programas de Rocío Contar la verdad para seguir viva, que Rocío Flores negaba su sentencia. Lo niega todo. Negaba su sentencia. Entonces, una persona que niega su sentencia, yo creo que es para la gente que trabaja con ella, para su gente, yo creo que también, de verdad que me meto donde no me llaman, pero ostras, cuidado, cuidado. No se pueden negar determinadas cosas. Tú puedes decir, esta es mi verdad, esta es la tuya, si yo contase, pero no nos agarremos a la justicia cuando nos viene bien y cuando no nos viene bien, no nos agarremos a la justicia. Porque como hemos dicho aquí, tropecientos millones de veces. Y dije también en el juzgado, en el que fue mi compañera Gemma López, que fuimos juntas este verano, jamás, jamás hemos dicho que Antonio David Flores sea un maltratador. Hemos dicho que Antonio David Flores no está exonerado ni está absuelto. Que se archivó la causa que se emprendió. Pero aquí nunca se ha dicho eso, por mucho que la gente quiera decir que lo hemos dicho, que lo hemos... y que nos hemos saltado la presunción de inocencia. No es verdad. Y da igual que lo digáis en Twitter, en Instagram o en el Telegram. Es que me da igual.